Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Como hombres nuevos, como criaturas, por quienes Cristo ha dado la vida para fortalecerlas, para hacerlas de verdad nuevas desde dentro, celebramos con gozo el domingo el Día del Señor. Vamos a poner delante de Dios las intenciones que ustedes nos encomiendan. En este día de grandes responsabilidades cívicas ponemos también con cariño a nuestro país. Y acogemos con mirada de fe el regalo que significa para la Iglesia chilena, pero en particular para esta arquidiócesis. Y que el Papa haya anunciado que en un próximo consistorio, a fines de noviembre, va a crear 13 nuevos cardenales y entre ellos a nuestro orzobispo, don Celestino Abos. Muchas felicidades por este gesto de confianza del Papa, por la responsabilidad que significa esa nueva misión en la Iglesia. Y todo esto se lo presentamos al Señor diciendo juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios de la vida, el que hace nuevas todas las cosas, y a nosotros nos hace criaturas nuevas como cantamos con cada uno de ustedes. Ofrezcamos la misa de hoy particularmente por las intenciones por las que ustedes nos piden que recemos. Junto con estas intenciones nosotros mismos nos ponemos entre las manos de Dios para reconocer nuestra fragilidad y la profunda necesidad que tenemos de que nos regale su misericordia. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Para pedir la gracia de Dios, hoy domingo, día del Señor, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que Tú nos mandas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Acojamos la Liturgia de la Palabra. Lectura del libro del Éxodo. Estas son las normas que el Señor dio a Moisés. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano Si les haces daño y ellos me piden auxilio Yo escucharé su clamor Entonces saldrá mi ira Yo los mataré a ustedes con la espada Sus mujeres que harán viudas Y sus hijos huérfanos Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo Al pobre que vive a tu lado No te comportarás con él como un usurero No le exigirás interés Si tomas en prenda el manto de tu prójimo Devuélveselo antes de que se ponga el sol Porque ese es su único abrigo Y el vestido de su cuerpo De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca yo lo escucharé Porque soy compasivo Palabra de Dios Al Salmo 17 respondemos cantando Yo te amo, Señor, mi fortaleza Mi roca, mi baluarte Mi liberador Mi Dios Mi Dios, el peñasco en que me refugio Mi escudo, mi fuerza salvadora Invoqué al Señor que es digno de alabanza Y que dé a salvo de mis enemigos Yo te amo, Señor, mi fortaleza Mi escudo, mi baluarte Mi liderador Viva el Señor Viva el Señor, bendita sea mi roca Glorificado sea el Dios de mi salvación Él concede grandes victorias a su rey Y trata con fidelidad a su ungido Yo te amo, Señor, mi fortaleza Mi escudo, mi baluarte Mi liberador Lectura de la carta del apóstol San Pablo Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Tesalónica Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí Al servicio de ustedes Y ustedes, a su vez Imitaron nuestro ejemplo y el del Señor Recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades Con la alegría que da el Espíritu Santo Así, llegaron a ser Un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya En efecto, de allí partió la palabra del Señor Que no sólo resonó en Macedonia y Acaya Sino en todas partes que se ha difundido La fe que ustedes tienen en Dios De manera que no es necesario hablar de esto Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido Y cómo se convirtieron a Dios Abandonando los ídolos Para servir al Dios vivo y verdadero Y esperar a su Hijo Que vendrá desde el cielo Jesús A quien Él resucitó entre los muertos Y que nos libra de la ira venidera Palabra de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos Se reunieron con Él Y uno de ellos, que era doctor de la ley Le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu Este es el más grande y el primer mandamiento El segundo es semejante al primero Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas Palabra del Señor Amor, 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 amor Hermanos míos, Dios es amor Amarás a todos como hermanos Dios es amor Dios es amor Así como un ciego A través de sus manos Al palpar el rostro De la persona Pareciera que Pudiera ver Lo que no ve O al modo Que un sordo Por la vibración Desde los pies Pareciera escuchar La música Que no oye Y hasta puede bailar Del mismo modo Nosotros podemos Pareciera que Palpar el rostro de Dios Como si fuéramos ciegos Al que no vemos Cuando Con el tacto Tocamos La cara A las facciones De nuestro prójimo Y al modo Que el sordo Por las vibraciones Por ese ruido subterráneo Que hace vibrar la tierra Con los distintos sonidos Que genera la música Así también Desde el ruido de la tierra Desde el clamor De los hombres También Llegamos A ese corazón De Dios Y entonces Lo que hoy día Jesús resume Es un camino Bidireccional ¿Cómo podemos decir Que amamos A un Dios Que no vemos Si lo palpamos En los rostros Del prójimo? ¿Cómo no escuchar Al propio Dios Al que Realmente Salvo en la fe No hemos oído Su voz Si no escuchamos Ese ruido Y ese clamor Que es la voz de Dios Que vibra Desde nuestros pies En lo que ocurre En la tierra En la voz Del prójimo San Alberto Hurtado Decía Que Dios Está en el pobre Está en el prójimo Y en cada prójimo Está Dios Es un camino De ida y de vuelta Por lo tanto Un verdadero Cristiano No puede Solo amar a Dios Y vivir Como a 5 centímetros Del piso Por eso Un buen cristiano Hoy día En algún minuto De aquí a las 8 de la tarde Tiene que ir a votar Porque las vibraciones De la tierra Tienen que ver Con Dios Y Dios Tiene que ver Porque nos manda De vuelta A la tierra El mundo Le habla a Dios Y Dios le habla Al mundo Y un cristiano Es ese vehículo Ese vehículo Que conecta Lo uno Con lo otro Estamos llamados A ser Las manos de Dios Para palparlo O a Él Al que no tocamos todavía En el rostro del prójimo Y vivir En las realidades Que nos llegan Desde los pies Desde el mundo De los pobres A mí Desde la realidad Que estoy conociendo Y palpando Y sintiendo Por mis pies En Pudahuel A ese Dios Dios me lleva al hombre Y el hombre Me lleva a Dios No son cosas Dialécticas Separadas Y así como se equivoca El que solo reza Para no contaminarse Del hombre También se empobrece Y se equivoca El que solo ama al hombre Para no contaminarse De Dios Son dos caras De una única moneda Por eso hoy día Lo resume tan bien Jesucristo Diciendo que Todo lo que hay que hacer Todo lo que tenía que hacer Un buen judío Y todo lo que tenía que hacer Un buen cristiano E inclusive Alguien que se diga Ateo gracias a Dios Una persona de buen corazón Es amar a Dios Por sobre todas las cosas Aunque quizás El ateo no lo llame Dios Pero como no reconocer Las huellas de Dios Como no palpar El rostro de Dios Como no sentir Por los pies La presencia de Dios En este suelo Que vibra Y que late De tanta presencia Que traducido Significa Como cantamos nosotros Dios está aquí Como el aire Y que respiramos Todo nos habla De Dios Y en Dios Todo nos habla Del hombre Por eso queridos hermanos Ni el ateísmo práctico Ni el espiritualismo desencarnado Son la síntesis Armónica Perfecta Que hoy día Jesús Nos propone Y que en el libro Del verso Pone algunos ejemplos Concretos Porque algunos Podrían preguntar ¿Y cómo amo a Dios? Bueno Como Dios te lo pide No siendo usulero Con el dinero De los intereses No vistiéndote A costa De la desnudez Del pobre No ultrajando Ni abusando Del inmigrante Del extranjero Como dice aquí No dejando A los pobres En el rostro De los marginados De su tiempo Aquí señala el ejemplo De las mujeres viudas De los niños Podría haber dicho El de los leprosos O el de los samaritanos En el rostro De los nuevos pobres Del siglo XXI ¿Qué maravilla Poder Amar a Dios En el prójimo Y amar al prójimo Porque en el prójimo Veo a mi Dios Que el Señor No permita Que separemos Dos cosas Que en la persona De Jesús Se logran Con una armonía Y un equilibrio Perfecto ¿Cómo tenemos Que amar a Dios? Al modo de Jesús ¿Cómo tenemos Que amar al prójimo? Al modo de Jesús Porque pasaba Noches enteras Con Dios Porque había amado Todo el día Al prójimo ¿Por qué no se quedaba Solo amando a Dios Toda la noche Y todo el día? Porque Dios Lo llevaba de vuelta A amarlo En el prójimo En el prójimo ¿Y por qué volvía A la noche siguiente A pasarla con Dios? Porque le agradecía Haberlo reconocido En cada prójimo Y le llevaba Esa vibración Ese ruido Esos gritos De Dios Que estaban En la tierra A ese Dios Para el cual Y por quien Era mensajero Y puente Todos nosotros Tenemos que aprender Esta síntesis ¿Cómo? Al modo de Jesús En quien palpamos A Dios Y por quien Sentimos en el suelo Como Él Como nadie La música Y no solo Los bellos sonidos También Los gritos De justicia De paz De inclusión Que brotan De la tierra A ese Dios Que tiene nuestras manos Para tocar A ese Dios Que pone en nuestros pies La capacidad De sentir Las vibraciones Del suelo A ese Dios Nos pide Que no nos hagamos Los sordos Y que no nos hagamos Los ciegos A Él Sea Todo honor Y toda gloria A Él Que es el amor Por los siglos De los siglos Queridos hermanos En este día Del Señor En que Jesucristo Nos dice Que amar a Dios Y amar al prójimo Son la misma cosa Y son un camino Bidireccional Quisiéramos Renovar Nuestra fe En la fuente Del amor Por eso Yo les pregunto Y responderemos Cantando Creo 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 Señor Pero aumenta Mi fe ¿Creen ustedes En Dios En Dios Que es Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra? Creo Creo Yo creo Señor Pero aumenta Mi fe ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes En su Hijo Jesucristo Que nos enseña Amar a Dios En el prójimo Y amar al prójimo Porque decimos Que amamos a Dios ¿Creen en Él? Creo 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 Yo creo Señor Pero aumenta Mi fe Creen en el Espíritu Santo Que es el amor De Dios Que nos permite Palparlo en el rostro Del prójimo Y es el amor Del prójimo Que nos lleva A escuchar La voz de Dios ¿Creen en Él? Creo Creo Yo creo Señor Pero aumenta Mi fe Creen también En la iglesia Comunidad De los discípulos Misioneros Llamado a ser Puente Entre el amor De Dios Y el amor Del prójimo Creen también En la comunión De los santos En la resurrección De la carne En el perdón De los pecados Y en la vida eterna Creen en esto Creo 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 Yo creo Señor Pero aumenta mi fe Creo Creo Yo creo Señor Pero aumenta mi fe Pero aumenta mi fe Hermanos y hermanas Para que el amor Para que el amor Para que el amor a Dios Y al prójimo Pase De nuestra mente A nuestro corazón Pase de la vibración De los pies Y del tacto De las manos Dirijamos con confianza Nuestra oración Al Padre Oremos Oremos en este día Por la iglesia Para que por medio De las consecuencias De esta pandemia Tengan los recursos Para continuar Abriendo sus puertas Y para acoger A los más desposeídos Brindándoles Alimento Ropa Contención Pero también Haciéndoles palpar El rostro de Dios A través de nuestras Obras de misericordia Y solidaridad Rollemos al Señor Oremos por quienes Rigen las naciones Por quienes trabajan En los medios De comunicación social Y en la educación Para que promuevan Relaciones humanas Donde reine Donde tenga primacía De verdad El amor Roguemos al Señor Oremos por quienes Sufren Aparentemente El olvido El desprecio La soledad La falta de cariño Para que el Señor Suscita en nosotros Y en todos los demás Un sincero Y concreto Amor Hacia ellos De inclusión De visita De un camino Real De dignificación Rollemos al Señor Por este día De responsabilidad Cívica Donde en el ejercicio Ciudadano Se mezclan Armónicamente Ese amor Al prójimo Con la responsabilidad De participar Y ese amor A Dios Que siempre atiende Las necesidades De ese prójimo Para que sea Un día De activa Participación De respeto De serenidad De tolerancia A los diversos pensamientos Y principalmente De acogida Democrática Al resultado Que se exprese En el sentir De las mayorías En las urnas Rollemos Rollemos Al Señor Oremos Por lo que significa El camino Del descofinamiento De esta pandemia Para que también Allí Con responsabilidad Cuidemos Cuidemos de no De no retroceder Y podamos seguir Recomponiendo La comunión Presencial Física Que es el camino Privilegiado Donde se nutre Y se hace La iglesia Quizás sin descuidar Las bondades Que ha ofrecido Esta bella Comunión También virtual Rollemos Al Señor Oremos Por las muchas Iniciativas Que han florecido A la luz De la pandemia Ya no por el problema Sanitario Sino por sus Consecuencias sociales Que fueron Anteriores A la pandemia Por cierto Pero que se han agravado Durante esta Para que siga Haciendo La solidaridad No flor De un día Sino un hábito Permanente Donde expresamos Cuanto amamos Al Dios Que no vemos Precisamente Porque lo servimos Lo alimentamos Lo vestimos Lo visitamos En los prójimos Más pobres Rollemos Al Señor Por todos nosotros Y esta bella Comunidad Quizás por último Domingo Dios quiera Virtual Para que en este Mes de la Familia Sigamos fortaleciendo En esa primera Iglesia En ese primer lugar Privilegiado El encuentro Del Dios Al que no vemos Con el prójimo Que es mi cónyuge Que es mi abuelo Que es mi suegra Que es mi hijo Que es mi nieto Que es mi primo Que está lejos Donde Que significa Que significa Que cada uno Que cada uno Que cada uno Tiene en su corazón Para que sepamos Traducir Cómo amar a Dios Y cómo amar a Dios Y cómo amar al prójimo Y cómo amar al prójimo Encontrando En el modo de Jesús Una inspiración Un camino a seguir Rollemos al Señor Padre Padre Por Jesucristo Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Y ahora hermanos Preparamos La mesa De la Eucaristía Con un poco De pan Con un poco De vino Se hace Concreto Este Dios Que vino A nosotros En Jesucristo El Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos diste Fruto Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Oren hermanos Y hermanos Para que esta ofrenda Que es mía Y ustedes Que hoy En el día Del Señor Presentamos Sea agradable A Dios El Padre Todopoderoso Mira Padre Las ofrendas Que te presentamos Y que la celebración De estos misterios Sean para tu gloria Y alabanza Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Camino Para amarte A ti Y camino Para expresar El amor A ti En el prójimo El mismo Se compadeció De los pecados De nosotros Los hombres Y quiso nacer De la Virgen Murió en la cruz Para librarnos De la muerte Y resucitó El sepulcro Para darnos Una nueva vida Por eso Con los ángeles Y alcángeles Con todos los coros Del cielo Cantamos Sin cesar Un himno A tu gloria Santo es el Señor Dios del universo Llenos Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Bendito es el Señor El que viene En el nombre En el nombre En el nombre En el Señor Bendito es el que viene En el nombre En el nombre En el Señor Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Santo 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 es el Señor Santo eres En verdad Padre Fuente del amor Síntesis del amor Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo el Señor El mismo Cuando iba a entregar su vida A la pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Donde hay amor Y caridad Donde hay amor Dios ahí está Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Donde hay amor Y caridad Donde hay amor Dios ahí está No hay amor Más grande Que dar la vida Por los amigos Este es El sacramento De nuestra fe Así padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos has elegido Para servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Nos mantenga unidos Unidas A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Celestino Con todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De todos Nuestros prójimos Particularmente De aquellos Por quienes hoy Rezamos Los enfermos Difuntos Que encomendamos En esta Santa Misa Y cuantos murieron En tu amistad Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y ten misericordia Señor De todos nosotros Y así Comaría La Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles Con los mártires Gonzalo y Beltrán Nuestro patrono Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Con un corazón Que está abierto Al amor A ti Y al prójimo Porque desde ti Aprendo a amar Al prójimo Y desde el prójimo Tengo que reconocerte A ti Señor Es que Podemos orar Con las palabras Llenas de amor Con las que Jesús Nos enseñó A decirte Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos Padre De todos los males En especial De ser mezquinos A la hora De amarte Y de reconocerte En el prójimo Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Libres del pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Tú que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceden La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y ahora hermanos Aclamemos a Jesucristo Pan partido Para la vida Del mundo Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Este es el Cordero De Dios La síntesis Perfecta De qué es Amar Y de cómo Amar a Dios Y al prójimo Felices Los invitados A esta cena Señor Yo no soy digno De que tú entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Amén Amén Jesús Al contener Jesús Al contener Contemplar en tu vida, el modo que tú tienes de tratar a los demás. Me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar me mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción. Donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz. Amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser, compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar. Capaz de amar, capaz de amar al padre y los hermanos, que vas pidiendo el reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Mi más, mi modo de amar, mi modo de amar. Enhorabuco. Gracias. 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 confiamos los frutos de este mes de la familia que ya comienza a despedirse, les bendiga ese Dios de amor que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encontrando en la manera de Jesús el modo de esta síntesis para traducir el amor de Dios en el prójimo y el amor del prójimo en Dios, vayan ahora en su alegría y en su paz. Nos despedimos cantándole a la Virgen, mientras lo hacemos yo habitualmente acerco ahí a la pantalla los datos de la cuenta bancaria de nuestra parroquia que es un modo muy concreto de seguirnos ayudando tanto a la mantención de la parroquia como sobre todo a todas las iniciativas solidarias con las cuales a través de ustedes somos sus manos nosotros para amar al prójimo más pobre. Desde ya, muchas gracias. Terminada la misa, como buen ciudadano, si no sería muy padre gatica de mi parte, parto a participar de este proceso muy importante como es el plebiscito del día de hoy. Que tengan un bendecido día domingo y nos despedimos cantándole a María. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo todos los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, inútil caminar. Tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. 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 A ver, Magiria, Purísima. Sal, Luis, Beltrán. Que tengan una bendecida tarde domingo. ¡Gracias!